¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A pesar de que yo las hago, te voy a leer la nota porque, pues, a lo mejor ellos saben más que yo de mí, yo no sé. Y se dice, la vega, es una señora que no anda con poses, ¿cómo no? Me sé como 74 poses. La Cruz Nipona, la Tortuguita. La primera actriz gusta de cuidar su rostro con cremas hechas en casa. Ya sé qué cremas usa. ¿Cuál es uso? Doña Isela. Que le ayudan, que le ayudan. Doña Isela. Ah, esa, no, esa. Uy, no, mija, yo ya no, ya no. Que veas, que ve como dijo Dulce hasta acá. En el refri guardó conservas. Que quedó como Dulce hasta la frente. Hasta la frente. Doña Isela, no se ofenda, pero sus cremas no le han funcionado porque usted está muy arrugada. Tengo 99 años, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves? No, pues sí parece que le bailearon unos pollos el jarabe tapatío en la cara. Mira, estas cremas me las enseñó a hacer la mamá de Jorge Luque, que fue lo único bueno que me dejó ese invento. Bueno, y a mi hijita Shaula. Ay, sí. Pero fue lo único que me dejó. Y a su nietecito que tuvo mi Shaula. Pero eso ya Jorge Luque ya que tiene que ver. Jorge Luque ya ni está. Ya ni está. Que yo, como ya les dije, me casé con él porque pensé que él era el creador de la guerra de las galaxias. Dije, ya pillé. Ya pillé, ya pillé. Ese era otro. Y luego Albertito. Albertito lo tuvo con Alberto Vázquez. No, ese es Arturito. Albertito, le estoy diciendo al imbécil con el que me casé. Arturito lo tuvo con Alberto Vázquez. Una peste a cigarro todo. En la regadera fumaba cuando estábamos. Una cosa es fumar después de fornicar y otra cosa es fumar mientras fornicas. Me quemó los pezones como siete veces el animal. Ya nos vamos, me tiene hasta la madre. Es tú, el estúpido de Felipe Rico en la producción. El imbécil de Javier Rodríguez. El hipster que yo no sé qué. En mi época había hippies, pero hipsters no sé qué sea. Fumas mota, escuincle. Fumas mota, imbécil. Javier Rodríguez, el hipster en los controles. Eli Guerra y Rosario Sánchez que... Híjole. Que bueno, yo actué de lo que ellas se dedican, pero nunca lo fui. Fíjense, siempre lo hice gratis. Checo Sound en la información y las redes sociales que tiene un hermano muy guapo. Muy guapo, Checo Sound. Checo Sound no está guapo, pero... Pero, en fin, Clavita Silva. Felicidades, Enrique Ábrego, nuestro amigo. No sé quién es Enrique Ábrego, no es mi amigo. Sí. Bueno, un saludo, Enrique Ábrego. ¿Qué, tú qué? No, nada. ¿Usted, tú quién eres? Yo soy Fausto Ponce. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, joven. Hijo de Chatanuga, que trabajo con usted mucho. Sí, le das una aérea, Chatanuguita. Ay, sí. Fausto Ponce, gracias. Gracias, un saludo a todos. Horacio Villalobos. Doña Isela, la espero a las 10 en Proyecto 40. No estoy invitada a ni madre, yo ahorita me voy a Acapulco de regreso. Para que lo vea, no para que vaya. No se enoje. ¿Y yo qué voy a andar viendo? ¿A qué hora es? A las 10, doña Isela. No, mijo, yo a las 9 ya me estoy durmiendo. Ay, señor. No, no, ya no, mijo, no. No, yo voy con el sol. ¿Usted va con el sol? ¿Con Luis Miguel? Bueno, esto fue Dispara, Margot, Dispara. Yo me llamo Isela Vega, nos oímos mañana. Quédense en MVS Radio. Ahorita viene una muchacha que se llama Pamela Cerdeira. Esa sí es decente, esa sí sabe hacer radio. Esto fue Dispara, Margot, Dispara. MVS Radio, creo, ¿no? Sí, sí, aquí es, aquí es. Bueno, ahí se ven. Yo me voy a seguir haciendo mis cremas. Ahorita les hago unas. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.